Micaela Chirif Chirif acaba de publicar Desayuno, un libro para chicos con ilustraciones. ¿Para qué edad? ¿Para qué edad? Esa es una pregunta bien difícil en realidad porque es un tipo de cuentos que se hace de manera que la pueda leer un niño, pero que también la pueda leer alguien adulto, digamos, y entretenerse. Curiosamente todo está ambientado en el mar. En la portada está la abuela con un buzo. Sí. La idea, bueno, este es un cuento que yo he hecho con Gabriela Laisa. Yo con Gabriela Laisa es el tercer cuento que trabajo con él. Y un poco que yo propongo la historia, pero luego en el proceso de ilustración los dos trabajamos juntos. Entonces, este, un poco que la historia también se va modificando en la conversación y lo vamos transformando. Y sí desde el principio la idea que fuera en el mar, pero el personaje al principio, por ejemplo, era un niño, no iba a ser una abuela, ¿no? Entonces, en las conversaciones con Gabriel, Gabriel sufrió que fuera alguien mayor y en realidad creo que fue una idea acertada, buena. Y de ahí, claro, una vez que empezamos con el mar y el pulpo ya todo fue saliendo por el lado del mar, ¿no? Entonces la casa se ubicó en una playa junto al mar y todo está con... hay piratas, una sirena, un buzo, sí. La idea era un poco jugar, o sea, ese cuento salió de un día que yo entré a la cocina y, este... Y de pronto me puse a jugar con un papel y dije, bueno, ¿cómo sería que uno vaya a desayunar en la mañana y te encuentres con una mala agua que está flotando en medio de la cocina, ¿no? Porque era un papel blanco me parecía. Y a partir de eso fue un poco, bueno, ¿qué pasa si te encuentras con unos piratas en la cocina o con un pulpo o con una sirena o con un buzo o con una morsa o qué sé yo? Con todos estos personajes que van apareciendo, ¿no? Entonces, digamos que el punto de partida ya no era muy realista, ¿no? Entonces podíamos... Claro, empezando porque la abuela tiene todas las actitudes del niño, ¿no? Sí, es un poco eso, ¿no? O sea, es como uno imagina en un cuento para niños y con ese tipo de fantasías y esto uno imagina siempre al personaje de un niño, ¿no? Pero eso, creo que eso hace despertar la imaginación en los niños, o sea, para cómo acercarse a todos estos personajes. Sí, es un poco la idea y es un poco un cuento en el cual como que no todo está dicho, ¿no? Pasan, el texto va contando aparentemente como un desayuno muy normal y en las imágenes van sucediendo otras cosas distintas, ¿no? Entonces la idea es un poco también que un chico se pueda parar en cada momento del cuento y decir, bueno, pero ¿qué está pasando? ¿Qué pasa acá? ¿Cómo entró esto? O sea, como que queden un montón de preguntas abiertas que el cuento no responde, justamente para que el chico pueda pensar, las pueda preguntarse, las pueda imaginarse cosas, ¿no? Que eso también es bonito. Tú estás trabajando muchas cosas ya para chicos. Sí, en realidad sí. Cuento de este tipo, ¿no? Sí, este es el quinto cuento, si no me equivoco, y en abril debe estar saliendo el sexto, que lo va a sacar el Fondo de Cultura Económica en México, que ganó un concurso bien importante de álbum ilustrado. Y sí, ya vamos avanzando. ¿Cómo se llama el concurso ese? El concurso de Mala Orilla del Viento. Es un concurso que convoca el Fondo de Cultura Económica hace varios años. Y además es un título poético, ¿no? Sí, y es un concurso que convoca gente de un montón de países. Entonces, ha sido un orgullo, las ilustraciones son de Isa Guatanave, y ha sido un orgullo poder trabajar con ella, sí, claro. Pero además de publicar cosas para niños, también está publicando, bueno, en realidad está para toda la familia, ¿no? Es de desayuno, pero básicamente está dedicado a chicos, pero también sobre mi almohada, una cabeza. Ah, ese fue un poemario que salió el año pasado, a fines del año pasado, que, bueno, me costó mucho trabajo. El proceso para los poemarios es distinto, ¿no? El de los cuentos, el de los cuentos es como, viene la idea y después uno la... Sí, es sobre todo eso, ¿no? Un chispazo de la idea del cuento. Después hay trabajo de cómo se desarrolla, cómo engancha, cómo se estructura, pero un poemario sí es diferente, ¿no? Requiere como... Además es mucho más solitario, ¿no? A mí me gusta en los cuentos el formato de álbum ilustrado, entonces siempre trabajo con un ilustrador y me gusta esa cosa de poder hacer un trabajo conjunto, ¿no? El trabajo en la poesía sí es... Me encanta también, pero es distinto. ¿Y cómo trabajas? Siempre son también como un poco ideas sueltas o imágenes que vienen, o a mí me gusta mucho escuchar a la gente hablando en la calle o en los cafés o en cualquier sitio sentarme y escuchar las cosas que la gente dice, porque la gente dice cosas maravillosas y no se da cuenta. Entonces yo plagio en realidad. Además, para alejarse de aquello que dicen que los poetas escriben difícil, estos son cosas, temas que habla la gente todos los días. Sí, a mí me gusta eso. Me gusta escribir en palabras fáciles. No me gusta... Me gusta tratar de buscar siempre un lenguaje más o menos sencillo y en palabras que usamos todos los días porque me... No sé, me produce placer tratar de encontrar en esas frases sencillas, básicas, un giro diferente, ¿no? ¿Y te fuiste a España para publicar esto? Lo publicaron en España. Yo no me fui, pero lo editaron allá. Lo editó la editorial Pretextos, que es una editorial muy linda que está en Valencia. Sí, 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 claro. Y me puso muy nerviosa cuando ofrecieron publicar el poemario porque yo no lo tenía acabado. Tenía solo unos cuantos poemas. ¿Y por qué te puso nerviosa? Porque ya era así como, hay que acabar este libro para pretextos, entonces eso pone un poco nervioso. Pero bueno, al final lo tuve que escribir como si no lo fuera a editar nadie para poder escribirlo con calma. O sea, que sigues escribiendo paralelamente poesía y sigues escribiendo cosas para chicos, aunque en realidad al ver las cosas para chicos son también poéticas, ¿no? Creo que el proceso de escribirlo es bien distinto, pero en los dos casos, quizás por eso hago cuento ilustrado, siempre hay como una imagen, ¿no? Y por eso creo que mis poemas también son cortos y son... porque me gusta tratar de producir algún tipo de imagen. Claro, y el lector también puede hacer su propia imagen de la cosa que lee, ¿no? Porque una cosa es la imagen que puedes tener cuando escribes y otra es la que se hace el lector cuando lee. Cuando lee. A mí lo que me gusta, por ejemplo, del álbum ilustrado es cuando tengo la idea para hacer un cuento para chicos, yo escribo el texto, que en general es muy reducido, y describo la ilustración porque yo no sé dibujar. Entonces hago normalmente una descripción de la ilustración y luego en general trabajo con el ilustrador y vamos conversando esa ilustración. Y claro, el ilustrador reinterpreta también y cambia cosas y pone... Claro, pone de lo suyo. Y es muy bonito ver, porque claro, como tú dices, en poesía yo no puedo ver la imagen que se hace el lector, pero en el cuento por lo menos puedo ver la imagen que se hace el ilustrador, que es de alguna manera el primer lector, ¿no? Claro. Y eso es bien bonito, a mí me gusta mucho. ¿Y coincide con las cosas que tú has imaginado? A veces sí, a veces no tanto, a veces se le ocurren cosas que yo no he pensado y las conversamos. En cambio, en la poesía, en el libro de poesía por lo menos, el lector tiene que hacerse su propia imagen. El lector se hace su propia imagen, creo que en el cuento también, ¿no? Pero hay una imagen de partida. ¿Qué tal la recepción tienen estas publicaciones para chicos? Yo creo que cada vez mejor. Es un espacio que era bien, bien poco explorado en el Perú, que poco a poco creo que se está abriendo. Creo que la editorial Polifonía, que es la que ha editado Desayuno, está haciendo un gran trabajo. Porque hay, digamos, hay cuentos para niños que son como muy narrados, que son bonitos también y todo. Y hay cuentos como este en que tratas de mezclar y de un poco de contar la historia con el texto y la ilustración. Eso ha sido menos común acá. Te leo uno de estos, a ver. No tiene título porque nunca pongo título. Gracias, Micaela. Gracias a ti, gracias a ti, Ernesto. Las últimas del programa. El lunes 13 de enero a las 6 de la tarde se iniciará el curso de Cocina Sana Novoandina, donde se enseñará a preparar alimentos como quinoa negra, racacha, tarwi, yuyos, azafrán, ajo andino, germinados, pajuro, zanqui, entre otros, el cuchuro, que son las algas andinas. Avenida Carlos Isaguirre, 1198 Los Olivos. Enero, febrero y marzo. Informes e inscripciones a los teléfonos 783-7110 y al 972-622-433. Página web www.perunatural.com. Maritza Vera y Sacha Barrio hablan maravillas del pajuro. Hay que encontrarlo y pedirle a doña Lidia Cortés que lo traiga. Desde este sábado 4 hasta el sábado 25, la Asociación Suzuki del Perú realizará el 29º Festival Internacional Suzuki de Música, esta vez en el Colegio Inmaculado Corazón, calle Julio Becerra 130 en Miraflores, altura de la cuadra 9 de la avenida Angamos Oeste, Miraflores. Hay que decir que tiene dos grandes grupos de actividades. Capacitación para profesores y talleres para alumnos Suzuki. Se ofrecen alrededor de 30 cursos para profesores, por un lado, y capacitación Suzuki para profesores en por lo menos 6 instrumentos. El chelo, flauta dulce, flauta traversa, guitarra, piano, violín y en ocasiones con trabajo. Así como estimulación musical temprana. Activísimo, el Instituto Cultural Perú-Norteamericano de Miraflores inaugura el año con la presentación del ensamble de instrumentos tradicionales del Perú, de la Escuela Nacional Superior de Folclor José María Arguedas, con la dirección de Wilfredo Tarazona. Lunes 6 a las 7 y 30 de la noche, ingreso libre y con invitación. El miércoles 8 hay un programa muy interesante en el himna de Miraflores. Se presentará Luz Caterina Morenica con un espectáculo de canto y baile que explora los orígenes de ultramar de la música peruana, arraigados en tradiciones moriscas, cefardíes, africanas, gitanas y mediterráneas. Miércoles 8 a las 7 y 30 de la noche. En el mismo escenario, Igna de Miraflores, el sábado 11 a las 7 y 30 se estrenará Los Ojos Abiertos de Ella, de la dramaturga uruguaya Raquel Diana, interpretada por Atilia Boschetti y Adolfo Aguilar, con la dirección de Carlos Tolentino. Empiezan pronto los estrenos teatrales. Por si acaso, desde la semana pasada está vigente la veda del camarón, así que los restaurantes del país están prohibidos de servirlo y, por supuesto, los comensales de pedirlo. Es época de desove y es la única forma de preservar la especie, ya bastante venida menos con la contaminación de la minería informal en lugares como Acari, por ejemplo. Se ha iniciado un nuevo año y el silencio sísmico continúa, de manera que debemos estar siempre preparados para lo que pueda ocurrir. Con esto nos vamos hasta el siguiente programa. ¡Gracias!